¡Hey, hey! Amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y si recordarán esta locación, acá hemos venido a grabar varios carros realmente, me acuerdo muy bien de uno en color rojo que grabamos hace dos años, que era el carro de la casa, era un carro la verdad bastante especial y hoy tenemos acá a su hermanito menor, el Mazda 2. Mazda Colombia muy amablemente nos dijo oigan queremos que tengan el Mazda 2, la versión full equipo, yo sé que ya ha llevado varios tiempo en el mercado, lo actualizamos al año pasado pero pues queremos ver su opinión, así que hoy estamos acá, como ya les dije versión Grand Touring LX, motor 1.5 atmosférico y vamos a ver si todavía sigue vigente para este 2023. Empecemos a hablar por su parte estética, lo primero es que esta nube es una nueva generación, realmente se trata de un facelift de la generación que ya teníamos desde el 2015, acá tenemos esta nueva parrilla que es un poco más grande que el pre-facelift si se le puede llamar así, tenemos luces en este caso en tecnología LED con la luz DRL acá en esta parte en forma de círculo, las direccionales si se mantienen en tecnología halógena, acá tenemos luces automáticas, un detalle interesante es que esta versión es la full equipo pero acá no tenemos sensores de proximidad delanteros, el acabado de la parrilla es en este material 3D que ya habíamos visto en el Mazda 3 que la verdad se ve espectacular, acá en el emblema Mazda no tenemos sensores, es un emblema hueco tradicional porque un detalle, este Mazda 2 si bien es la versión más completa, acá no tenemos ayudas avanzadas a la conducción pero pues realmente en el segmento y por el precio no nos harían falta, rines de 16 pulgadas en este acabado grisumo son unos rines bastante bonitos, tiene unas llantas Toyo que no son las mejores pero la verdad funcionan bastante bien, los espejos son similares o idénticos a los que ya habíamos visto en el Mazda 3, acá tenemos la direccional incluida y quiero que lo vean el tamaño, realmente es un carro bastante bastante compacto, son un poco más de 4 metros de largo, no alcanzan a ser 4 metros 10, en realidad son 4.07 que es un espacio la verdad bastante práctico para las ciudades caóticas como lo puede llegar a ser Bogotá, acá en la parte trasera la verdad no tenemos muchos cambios, acá tenemos estos detalles en cromo en la parte baja, tenemos también luces semi led, el stop como se pueden dar cuenta acá tenemos la luz día prendida, direccionales y luz de reversa se mantienen tecnología tradicional, izquierda emblema Mazda 2, a la derecha tenemos emblema Skyactiv-G que hace referencia a la tecnología del motor, acá tampoco tenemos sensores de proximidad trasero, lo que tenemos acá encima de la placa es una cámara de visión trasera que no es la mejor pero realmente es bastante útil para este carro, detalle que si me gusta la verdad bastante es que tenemos acá una salida de escape al lado derecho se ve bastante bien y nada eso ha sido por el exterior vamos ahora a verlo por dentro, bueno acá en el interior del Mazda 2 tenemos cositas bastante bastante interesantes, lo primero el volante es totalmente redondo, en este caso es tapizado en cuero, tenemos acá para la versión LX levas de cambio tras el volante, a la izquierda tenemos el control para cambiar canciones, para ver la información acá de la pantalla de la derecha y también tenemos los botones para contestar o colgar llamadas, en la parte derecha tenemos todos los controles para el control crucero que es tradicional, la parte baja tenemos acá la inscripción del airbag, realmente es un volante bastante bonito y nos deja ver el tablero que en lo personal me gusta bastante pero bastante porque ok realmente no hay mucha información pero el diseño está muy bien logrado y se ve bastante deportivo, al centro tenemos un reloj un tacómetro bastante grande que llega la línea roja en las 6500 revoluciones por minuto, tenemos un pequeño indicador de velocidad en la parte baja, al lado izquierdo tenemos información de la marcha que llevamos, información de los viajes o el odómetro y en la parte derecha tenemos ya la información del computador de a bordo, no es mucha información pero en lo personal me gusta mucho como se ve y ya estuviera interesante verlo por lo menos en la versión full equipo con un tablero totalmente digital, pasando ahora acá a la parte derecha tenemos esta pantalla de 7 pulgadas que tiene un funcionamiento bastante curioso, cuando estamos detenidos funciona como pantalla táctil, está la verdad bastante bien pero cuando superamos los 5 kilómetros por hora ya deja de ser táctil y nos tocará controlar la acá por la ruedita que tenemos en la parte central, en lo personal preferiría una pantalla que tuviera ambas funciones pero todo el tiempo y no sólo que cuando uno quiera por ejemplo llamar a alguien y está detenido lo puede hacer pero cuando ya no le toca recurrir a la rueda, son detallitos bastante curiosos, cosas que me han gustado también, en temas de diseño tenemos acá las rejillas de aire acondicionado para el piloto en forma redonda y tanto la derecha como la de la izquierda están a la misma posición entonces la verdad dan una muy buena sensación del flujo de aire, para el copiloto si tenemos esta pequeña acá que está muy bien incrustada en la parte del tablero pero en la parte derecha si tenemos una salida redonda igual que las de la parte izquierda, en esta parte tenemos un material tipo blando que es una imitación de cuero con costuras en color blando se ve bastante bien le da mucha más calidad y todos los plásticos de acá si ya pasan a ser un poco más rígidos pero realmente la sensación de calidad en este Mazda 2 es bastante buena, acá tendríamos el espacio donde en generaciones pasadas vendría la ranura para introducirse, no es el caso, más abajo tenemos el control de aire acondicionados de las tres perillas clásicas, a la izquierda temperatura, en el centro tenemos la intensidad y a la derecha tenemos donde queremos que vaya este aire acondicionado, más abajo tenemos acá dos puertos usb que son tipo a lastimosamente y en mi caso ya nos toca usar un adaptador de tipo c a tipo a para poder conectar nuestro celular a cargar pero en este caso también tenemos apple carplay de manera inalámbrica entonces pues bueno unas por otras tenemos cargador inalámbrico para celulares entrada auxiliar entrada 12 voltios y acá abajo tenemos el control de transmisión es una caja tradicional de seis velocidades junto al modo sport como ya les había mencionado más atrás tenemos la rueda para controlar el tema de la pantalla y acá también tenemos accesos directos a navegación a música y también a una pequeña perilla para subir o bajar el volumen en ninguna versión del Mazda 2 encontraremos acá un descansabrazo central y la verdad si le viene a hacer falta no sólo para la comodidad de viaje sino también por el hecho de que podemos tener huecos de almacenamiento porque en este caso realmente pueden llegar a ser pocos un celular podrá casi está cargando podrá casi no está cargando pero realmente no tenemos muchos huecos para dejar cosas nos tocará recurrir o a los portavasos o a este pequeño espacio que tenemos acá atrás pero este está más indicado hacia las personas de la parte trasera la iluminación interior es completamente halógena es una iluminación la verdad bastante interesante tenemos acá un pequeño espacio para dejar gafas los parasoles vienen sin luces en este caso igual vamos ahora a verlo ahí atrás bueno empezando acá por la parte trasera esta silla está en mi posición de manejo y si yo me siento derecho aquí tengo apenas cuatro dedos de espacio para cada vez así tengo más espacio pero me puedo llegar a sentir un poco apretado este carro va a ser idealmente para una pareja y de pronto que tengan un niño muy pequeño un recién nacido que la puedan llevar acá con las sillas de bebé si ya es una familia un poco más grande realmente sí puede llegar a sentirse el carro un poco apretado como ya les había dicho acá no tenemos descansar brazos tenemos un pequeño hueco para dejar algunas cosas no cumple la función de portavasos porque es en un formato cuadrado entonces las bebidas evidentemente se van a regar y detrás de cada silla tenemos acá revisteros en la parte central tampoco tenemos descansar brazos pero si yo me siento acá realmente puedo ir como si las personas de acá a los lados no son tan anchas si ya son adultos un poco más corpulentos realmente acá no podría de nadie o un niño la verdad bastante pequeño en seguridad si tenemos tres reposacabejas anclajes isofix en las partes laterales y también tenemos los tres cinturones de tres puntos la calidad de materiales disminuye un poco respecto a la parte frontal pero no es algo que uno pueda llegar a sentir acá tenemos este material que es un mallado de tela bastante fácil de limpiar la parte alta tenemos plásticos duros al igual que en la parte baja y acá los descansar brazos son más en un material imitando al cuero pero ya son mucho más rígidos que lo que habíamos visto en la parte delantera vamos por último a ver el espacio de baúl y porque creen que les digo que este carro es más para parejas porque el espacio de baúl realmente no es tan amplio tenemos acá en total 220 litros de espacio que para el carro el tamaño pueden estar bien pero acá como se pueden dar cuenta acá tenemos la maleta y tenemos el kit de carretera y no es que quede mucho espacio lo que sí tenemos acá es una luz si bien es halógena tenemos luz y acá a la derecha tenemos el espacio para dejar nuestro gato bajo el piso tenemos una llanta de repuesto que la verdad se agradece es una llanta temporal con rim de 14 pulgadas el portón en este caso obviamente es 100% manual y como se pueden dar cuenta es bastante ligero uno con una mano lo puede cerrar sin ningún tipo de problema y aunque tal vez no parezca y el Mazda 2 no sea un vehículo enfocado en las sensaciones de manejo créanme que me sorprendió bastante y vamos a verlo en la prueba bueno y antes de la prueba manejo hablemos del motor que no lo habíamos mencionado acá tenemos un 1.5 litros 4 cilindros con la tecnología sky active y que nos entrega 108 caballos de fuerza y 150 newton metro de torque en este caso está acoplado a una caja tradicional de 6 velocidades con tracción al eje delantero realmente esta mecánica para el carro es más que suficiente y ahora sí vamos a ver por qué bueno y esta prueba de manejo con el Mazda 2 va a empezar con un 0 a 100 acá vamos a acelerar a fondo un detalle es que con el modo sport la respuesta a la caja va un poco más allá y también cambia un poco el mapeo del motor acá en este momento logramos los 100 kilómetros por hora que ya dependiendo si a usted le parece rápido si a usted le parece lento va a ser el desempeño del carro pasémoslo ahora a la realidad porque pues los 0 a 100 simplemente son un número y ya está pero el comportamiento real se ve sobre todo en carreteras de montaña acá estamos por la ruta de guatavita que es una muy buena carretera porque tenemos tramos de aceleración como pueden ser esos con rectas relativamente largas y también tenemos bastantes curvas y sobre todo cambios de elevación en lo personal yo llevaría la caja de cambio siempre en modo manual pero un detalle creo que es de esta unidad o bueno realmente no sé es que en este caso las levas no funcionan porque tenemos levas de cambio pero en este caso sí me ha tocado hacer los cambios mediante la palanca acá en la parte central pero realmente así se siente incluso más deportivo porque como si una caja secuencial se tratara tenemos hacia adelante la disminución de cambios hacia atrás el aumento y quiero que vean la rapidez acá voy a hacer un cambio a 5000 revoluciones es una caja bastante rápida para tratarse de una caja tradicional y también para tratarse de un carro compacto donde generalmente las cajas de cambio no son el punto fuerte de este segmento de carros el comportamiento en este tipo de carreteras la verdad es que es muy bueno y me sorprendió de gran manera la velocidad de paso por curva si lo queremos puede ser bastante buena puede ser un carro bien divertido de llevar un carro que nos servirá perfectamente para ir a la oficina entre semana y si queremos también podemos sacarlo a divertirnos un poco por carretera un punto que sí hay que tener en cuenta es uno eso el tema de la suspensión que es una suspensión cómoda pero que tiene algunos toques brincones sobre todo en la parte trasera y en los desniveles si se siente un poco que la carrocería puede brincar un poco de más pero no es una suspensión que pueda llegar a sentirse inestable el otro tema es el punto de los frenos porque no sé si ustedes han tenido un Mazda de los últimos o si han escuchado el clásicos frenos Mazda y es que en la mayoría de sus vehículos tienen frenos con un tacto algo esponjoso que si bien no es el mejor responden como deberían responder simplemente que la sensación no es muy buena y ya el tema de la fatiga si puede ser un poco un tema a tener en cuenta porque muchas veces necesitamos frenar un poco más fuerte de lo que en otros carros podemos frenar para lograr la misma eficacia en frenado yo tengo un Mazda 3 en la casa como ustedes saben como ya salió en este canal y ese Mazda 3 sufre del mismo tema de los frenos otra de las cosas que podemos tener en cuenta es que uno el mercado de los carros está la verdad por las nubes está bastante costoso y esta versión que es la tope de gama del carro de entrada de Mazda tiene un precio actual de 91 millones de pesos precio de febrero del 2023 y el Mazda 2 arranca en Colombia en 80 millones de pesos que realmente no es poco dinero pero pues como ya les dije todos los carros están bastante costosos y muchas veces cuando uno quiere buscar su primer carro o su primer carro nuevo en este caso uno siempre mira todas las opciones que tiene presentes y ahorita están muy de moda y están la verdad bastante fuertes el segmento de las mini SUVs que son prácticamente el mismo espacio que vendríamos a tener en este carro pero con la carrocería un poco más elevada incluso algunas tienen los pasos de rueda ya en plásticos negros para darle esa sensación un poco más off-road pero esos carros generalmente vienen un poco menos equipados con el mismo precio o si tienen el mismo nivel de equipamiento son un poco más costosos si este carro cuesta 91 millones de pesos pero que tenemos por esa cantidad de plata la verdad tenemos un desempeño increíble que en carretera me sorprendió gratamente tenemos una caja de cambios que funciona muy bien ya en equipamiento tenemos Apple CarPlay de manera inalámbrica tenemos cámara de reversa ok no tenemos sunroof no tenemos sillas eléctricas tampoco tenemos sensores de parqueo pero créanme que en ese segmento algunas cosas pueden no hacer falta las sillas eléctricas realmente no con estas sillas son más que suficientes aunque un detalle es que si uno quiere arreglar el tema de la inclinación de la parte trasera en marcha va a ser bastante complicada porque el cinturón pasa justo por donde está esta manija eso mismo pasaba en la CX-5 y esos 2018 sigue pasando acá pero bueno son detalles que prácticamente uno solo soluciona acomodándose antes de ponerse el cinturón de seguridad otro de los detalles es que bueno ya tenemos el display nos muestra la velocidad nos muestra la alerta en caso del control de puntos ciegos si tuviéramos un carro también nos la muestra en este espacio y prácticamente de eso se trata la calidad de materiales está bastante bien Mazda siempre nos ha tenido acostumbrados desde los últimos años en dar un poco más allá en sensación de materiales en calidad en plásticos blandos en sensaciones bastante agradables que ok uno dice pagar 90 mil millones de pesos por este carro a día de hoy no está tan descabellado sabiendo que mucha de su competencia tiene un precio bastante similar y tiene sensaciones algo inferiores ¿Cuál pueden ser los talones de Aquiles de este carro a día de hoy? uno el tema de las minillas SUVs porque este carro la altura respecto al piso en la parte frontal no es comparable con ese otro segmento pero realmente no está para nada mal con el Mazda 3 realmente si uno vive preocupado de será que le voy a pegar en este policía será que en esta rampa no va a pegar pero este la verdad no es el caso tiene un muy buen ángulo de ataque el ángulo de salida ni se diga entonces realmente su mayor talón de Aquiles puede ser el tema de que viene todavía con motores tradicionales acá no tenemos hibridación y lo que muchas personas buscan en estos momentos es tener ya un carro hibrido para no tener restricciones de pico y placa bueno y aprovechemos este trancón para ver si realmente este Mazda 2 se mantiene vigente para el año 2023 y sobre todo si vale la pena comprarlo por el precio que tiene y por la situación actual y lo primero el tema es si se mantiene vigente o no en el interior ya se le notan un poco los años no quiere decir que las cosas dejen de funcionar que ya se vean demasiado viejas pero si uno se sube un Mazda 2, si uno se sube un Mazda 3, una CX-30 o incluso la nueva CX-50 va a tener un interior totalmente diferente entonces acá ya si se va a notar que todavía estamos en la generación anterior estamos a la espera de un nuevo Mazda 2 pero pues de eso si no tenemos información todavía y lo segundo acá al Infoentretenimiento tenemos el sistema el mismo sistema que ya habíamos visto desde hace bastantes años que en lo personal no me gusta del todo el del Mazda 3 ya mejora un poco tampoco es un sistema espectacular pero si ya se siente un poco más asequible damos en gracias que tenga Apple CarPlay y sobre todo que sea de manera inalámbrica y así lo volvemos un poco más moderno, más actual y el punto, ¿vale la pena o no? yo la verdad diría que sí por lo que les decía, por este precio podemos encontrarnos una mini SUV sí, pero también una mini SUV que muy probablemente tenga menor equipamiento que sea tal vez más costosa y que quizá no tenga la misma sensación de calidad interior y la sensación de manejo que puede darnos este Mazda 2 entonces ahí se los dejo la verdad sí me gustó bastante este carro se le notan ya los años en algunas cositas pero como primer carro para una persona de mi edad de hasta 30, 35 años que eso sí, que no tengo una familia numerosa y que sí tiene hijos que estén bastante chiquitos puede ser una de las mejores opciones y quizá una de las opciones más sensatas por la gasolina, por la calidad y por cómo se ve este es un carro la verdad bastante agradable dejen acá abajo en los comentarios qué tal les pareció este carro lo comprarían, no lo comprarían se les hace demasiado caro cualquier cosa déjenla acá abajo en los comentarios y si llegaron hasta el final del video pongan un corazoncito en color rojo para saberlo y nada mi nombre es Federico nos vemos en la próxima bye bye